Agüesome Game Done Quick, Agüesome Game Done Ki, exactamente de 2019 y bueno que sepáis que es una maratón benéfica para la prevención contra el cáncer y que todas vuestras donaciones serán leídas si ponéis en como un hashtag, no sé cómo se dice realmente entre corchetes, SRE, entonces si vais a donar o lo que sea, pues decirlo claramente que de hecho en la siguiente run creo que vamos a hacer lectura de donaciones y yo creo que por ahora ya es el momento de dar inicio con este run que es este Bloody Wolf, algo que podemos decir, algo que puedo también comentar del juego es acerca de los personajes, uno se llama Eagle, el otro desafortunadamente se me acaba de olvidar el nombre por algún motivo, Eagle y Snake, el juego nos da a elegir desde un inicio con cuál de los personajes podemos este jugar pero yo creo que para iniciar el juego, el runner va a elegir a Snake si todo va de acuerdo con su run, como vemos también se puede personalizar el nombre del personaje y ese es un maravilloso momento que amo de los games don't quick que es que el timer nunca inicia cuando debe iniciar, yo creo que eso es lo que más me gusta, bueno una de las cosas que más me gustan y por cierto el nombre creo que ha sido elegido en base a una donation wall, así que creo que ha puesto un nombre super raro no sé qué significa pero viene en base a y bueno aquí tenemos al primer boss que la verdad es bastante sencillo y bueno no es ni siquiera un boss y bueno yendo un poquito con lo que es este la trama del juego aquí tenemos tanto Snake como Eagle que son dos soldados de las fuerzas especiales de Bloody Wolf los cuales reciben instrucciones de su comandante para destruir la base enemiga y rescatar a cualquier aliado que se haya perdido durante la acción incluyendo también este un personaje a un personaje que mejor lo voy a decir más adelante porque no sé si esto cuente como spoiler si creo creo que es el único spoiler que podrías decir de este juego podría ser mejor nos esperamos aquí lo que importa es que tenemos que rescatar gente ya saben lo típico en estos juegos mientras unos rescatan princesas otros rescatan a prisioneros de guerra exactamente destruyen submarinos y tanques con sus pistolas ametralladoras por cierto creo que ha tenido muy mala range en este boss me parece porque le ha bajado como varias veces al océano y creo que se lo puede hacer en varios en dos ciclos me parece pero no estoy seguro bueno al menos el participar en el restring me acaba de enseñar algo el día de hoy siendo mi primer run que te enseño? que no tengo acento ah no tienes acento? vaya bueno eso dijeron en el chat no pasa nada no tener acento es bueno si quieres hablar con todo el mundo y que te entienda eso tiene sentido para mí y bueno también ese es otro dato curioso para bueno curioso para mí acerca del juego como podemos ver hay partes como que se en las que el juego se ralentiza aquí es donde podemos ver también las limitaciones que llegaban a tener las consolas cuando los programadores ocupaban a todo lo que daba en pues los sistemas para poder ofrecer que se yo para poder ofrecer lo mejor que pudieran en el juego para poder explotar las capacidades de las consolas a lo que más dieran y bueno sobre todo lo que vemos aquí es que el juego llega a laguearse cuando hay varios enemigos así que en algunas ocasiones esto puede ser benéfico ya que entre más enemigos en pantalla a veces el sistema no solo tiene los problemas para representarlos en pantalla sino que algunos simplemente no atacan o tienen una forma muy reatacar o bien cuando están las balas enemigas podemos evitarlas con facilidad como lo ha hecho el runner y bueno desafortunadamente y bueno desafortunadamente aquí tuvimos una muerte pero afortunadamente no se va a perder mucho tiempo ya que se quedó el checkpoint en la parte final lo cual es un punto bueno es una ventaja desde cierto punto de vista y bueno esa fue una muerte sencilla y con esto terminamos el segundo nivel de este juego como mencioné al principio en cuanto a la jugabilidad podemos ver que hay una similitud con contra porque el general del juego es run and gone que es correr y disparar solo que también a pesar de que es más de desplazamiento lateral podemos ver algunas partes como a continuación en donde el juego tiene una perspectiva no así tanto en 3d pero no solamente lo podemos izquierda derecha si nos movemos de forma horizontal no vertical en este caso es una mezcla entre movimiento horizontal y movimiento vertical también es otra forma muy buena de demostrar que tan poderosa era la turbo graphics ya que cuando salió pues era la época de los 8 bits y aunque mucha gente al día de hoy sigue creyendo que la turbo graphics es de 16 bits cabe destacar que esta consola también es de 8 bits lo único que tienen de 16 bits era el procesador gráfico que era lo que hacía que algunos juegos pudieran verse casi como de la pinta de la super nintendo de la sega genesis también conocida como mega type pues no sabía ese dato la verdad pero muy interesante desde luego y bueno en este este boss creo que es el más sencillo de todos porque sólo hace esto salta y nada más aquí aquí el boss no puedes dispararle con balas normales como podéis ver así que tiene que utilizar el lanzallamas para derrotarlo y es un boss bastante sencillito no hay mucho que comentar aquí más que en algunas ocasiones como podemos ver aquí lo que va a hacer el runner es tomar unas swag debts es decir que cuando termina un nivel llega a hacer que el personaje como que trate perder una vida a propósito pero en realidad no la pierde eso es algo que hace recurrentemente durante su run y también considero que es como un pequeño no sé movimiento genial en el juego así como que ya termino aquí ya termina aquí mi debe mi deber ha finalizado vámonos y en lugar de que el juego registra la muerte nada más registra que te mueven al siguiente nivel y nuevamente pues como preguntaron hace rato en el chat todo este lag lo vemos principalmente por lo que puede ser limitaciones del hardware aunque también una mala optimización puede llegar puede llegarse a deber que sea también el motivo por el cual vemos mucho lag en el juego sobre todo cuando hay una gran cantidad de enemigos y también hay que recordar que los juegos retro los juegos que están siendo hechos en consolas son reuniados en consolas en el evento es muy raro que se llegue a utilizar un emulador y hasta donde sea en ningún GDQ se ha reuniado ningún juego en un emulador al menos en los eventos presenciales que han tenido que yo sepa creo que nunca han usado un emulador al menos como has dicho tú en presenciales por cierto no sé si ha llegado a la parte de... bueno es que hay una parte que me hace mucha gracia pero creo que después así que después la comentaré ahora mismo tenemos que llevar a ese científico creo que o creo que es un científico o alguien importante creo que es el presidente de hecho es el presidente ese es el spoiler que quería dar hace rato bien pues el presidente lo tenían capturado pero como somos los mejores marines del mundo podemos contra todo un ejército del país que sea este señor no el contrario no y pues lo vamos a rescatar y lo vamos a llevar a salvo pero va a haber un problema uno muy grande y es que creo que ahora es cuando cambian de personaje bueno aquí ese es un pequeño plot twist porque iniciamos con Eagle fue con Eagle ¿no? sí pues empezamos con Eagle con Eagle pero ahora toca el turno de Snake ya que aquí pues desafortunadamente Eagle ya fue fue capturado en este punto desafortunadamente o sea lograron rescatar al presidente pero él se quedó en el campo enemigo ahora se va a quedar ahora queda como prisionero y ese es el trabajo de Snake seguir con seguir con la aventura y pues seguir rescatando a todos los prisioneros pensé que en el nombre iba a poner Tula y me iba a reír un montón pero no se llama Tulip por de gran me acabas de dar una idea para cuando rune el juego es decir el juego actualmente solo tiene tres runs de hecho no hay mucha diferencia entre los tres tiempos Rod Dog tiene el récord mundial con 16 minutos y 36 segundos y no sé cuando me asignaron el juego para comentarlo y estuve buscando información al respecto el título se ve muy interesante para ser parte del género es como una de esas joyas ocultas del género y bien sabemos que como este juego está basado en un arcade sabemos muy bien que los arcades sobre todo entre los ochentas y noventas estaban diseñados para extraer todo el dinero que pudieran de uno así que de entrada sabemos que el nivel de acción si está pues si está muy bien trabajado para el juego obviamente que cuando vemos un speedrun con alguien que ya tiene experiencia en el juego que ya lleva un buen rato corriéndolo nos hace ver el juego muy sencillo pero al momento de que nosotros ponemos nuestras manos dentro del juego simplemente nos damos cuenta que las cosas no van así y bueno en esta misión en específico hay que rescatar a 10 aliados en algunos casos como en este escenario hay unos midboss unos mini jefes los cuales que primero tendremos que derrotar antes de poder salvar a los demás aliados que si bien algunos están amarrados en el suelo otros están amarrados en postes podemos tener algunas memorias de Metal Slug por ejemplo ya yéndonos a casos un poquito más actuales ya que esta segunda franquicia de Metal Slug ya inició en los 90 si consideramos que este juego es de finales de los 80 también si, creo que la idea de los 80 es nuevo o algo así si y si como habéis podido comprobar hemos rescatado a los prisioneros a base de bombazos lo cual es la parte que más divertida me es o sea me parece súper divertido rescatar a los prisioneros y en esta fase creo que es más de lo mismo pero ahora no tenemos bombas por tanto tienen que liberar a los prisioneros de forma normal y ahora digo como podemos ver la ventaja de las bombas, de las granadas es que no tenemos que acercarnos directamente a los prisioneros simplemente con apuntar muy bien y disparar y bueno y aventar las bombas podemos liberarlos es una forma de poder optimizar la liberación de los prisioneros en este juego y si hace rato hubo un duelo o muerte con cuchillos aunque técnicamente el único que ocupó cuchillos fue el mid boss no pero creo que en esa pelea en concreto también utilizamos nosotros bueno utilizarlo en el cuchillo también ahora viene el tanque que tiene un patrón bastante sencillo en las balas por tanto va a estar moviéndose todo rato un poquito a la izquierda y cuando vaya bueno y cuando el tanque vaya a la derecha pues hará lo propio pero en la derecha no tiene mucho misterio hasta abajo la verdad es que los bases en general de este juego son bastante sencillitos a mi parecer y explotó y bueno en esta sección vamos a seguir descartando a los prisioneros pero estos van a usar un bazooka de vez en cuando para optimizar el tiempo de no tener que rescatarlo manualmente bueno tantito respondiendo a lo que es el chat el world record es 16 minutos con 36 segundos el cual lo posee Rotao que es el runner que está llevando a cabo la exhibición de este juego en el evento y no no es contra pero es del mismo género es un run and gone contra puede ser utilizado para este juego como para darnos una idea de de qué es lo que va de qué trata de cómo de cómo es el gameplay básicamente de hecho aunque estoy diciendo lo de contra realmente a mí me parece bastante más parecido al metal en la en bastante sentido y bueno aquí va a coger la última mejora de vida como veis ha ido recogiendo aparatejos que le dan vida en este no recuerdo como que son pero cada uno le da vida y pues nada vamos va a seguir matando enemigos y y yendo a rescatar a un al compañero que que ha estado prisionero también aprovechando para mencionar algo extra para toda la gente que se va integrando o bien es la primera vez que ve un gdq en este caso el tiempo que se ve estático en pantalla no es el world record en el mejor tiempo es el estimado que se tiene en el cual es probable que el runner llegue a terminar un run sin ningún reset sin reiniciar el juego ni nada así considerando los posibles errores que se llegan a tener por ejemplo este run ya 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 tuvo una muerte al inicio del juego así que igual si alguien estaba esperando ver un world record con este título a partir de este punto es algo complicado pero afortunadamente si todo sigue bien ya que el resto del run se ha desarrollado de una forma muy buena vamos a terminar dentro del estimado y bueno en esta sección y como podemos ver hay unos láser los cuales en la parte final el runner llegó a tocar accidentalmente si uno toca estos láser lo que hace es el piso es desvanecerse desaparece y si caes obviamente es una forma de perder una vida así que regularmente el runner va a estar saltando ya que si te la pasa saltando y aunque toques un láser mientras sigues saltando no hay ningún problema ya que el tiempo de reacción es el suficiente para seguirte moviendo y aquí también tuvimos otro jefe que fue un tanque bueno un mid boss un mini jefe una batalla contra un tanque y nuevamente volvemos a tener una batalla con el tipo de los cuchillos pero bueno no fue necesario si los cuchillos en esta ocasión no fueron usados y bueno va a seguir oh que mal aquí no sé exactamente si quiso hacer un damage boosting el runner yo creo que simplemente el patrón que le dieron la nubecita y los láser fueron muy malos esa puede ser otra puede ser otra razón porque aunque bueno yo quedo más con la duda porque vi que siguió saltando en lugar de esperarse a disparar o no sé igual puede haber sido de una inscripción o algo así recordemos que en este evento se vive una gran cantidad de presión ya que son son miles de personas las que ven en el stream por ejemplo ahorita en esta retransmisión en español nosotros actualmente somos más de 1600 personas mientras que en el stream oficial en la inglesa hay más de 100.000 en el modo de berserkers y por cierto si hemos derrotado a Eagle y ahora viene de vuelta y solo viene de vuelta porque no sé exactamente por qué pelean en esta ocasión no sé si tú lo sabes ¿Mani? o sea han peleado Eagle y Snake pero no recuerdo el motivo por el que pelean bueno si nos vamos a la lógica de antes el único motivo por el que pelean es porque quieren ver cuántas personas invierten una gran cantidad de monedas en terminar la aventura eso podría tener más lógica para mí eso puede tener mucha lógica y también perdón por la pequeña interrupción bueno sigue tú sigue tú no es que no tiene nada que ver con el juego es con responder al chat pero si vas a decir algo adelante responde 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 al chat no iba a decir nada importante ok bueno con el chat porque alguien está comentando que generalmente se suman unos 10 minutos al record de Runner bueno aquí esto con el estimado depende mucho del juego porque tú como Runner debes de saber en comparación a cuál es tu mejor tiempo y también tienes que tener en cuenta cuáles son qué tipo de errores podrías tener durante el run qué cosas podrían pasar así como muertes o que no llegues a obtener lo que necesitabas tener para pasar a un nivel rápido cosas así son muchos los factores que tienes que tener en cuenta y esto es lo que define generalmente tu estimado y bueno aquí tuvimos la pantalla de final por así decirlo explotó en miles de pedacitos como todos los jefes de este boss o sea de este juego perdón y aquí vamos a ver como nuestro protagonista Eagle se ve atrapado oh no que harámos ahora este va a ser el final de Eagle y bueno aquí hemos visto que también hace un rato tuvimos una batalla contra Snake al parecer le labaron el cerebro pero por fin igual se logró logramos rescatarlo y ahora solo falta perdón de Eagle y ahora toca turno a Snake casi pasaba por el mismo destino pero afortunadamente logró ser salvado y he de decir que a pesar de los pequeños errores en este caso las muertes que tuvo el Ronald el tiempo fue muy bueno fue un sub 18 apenas fue un 17.59 bueno considerando que el timeline es un poquito tarde sí fue un 18 pero aún así no estuvo mal igualmente la RAM tuvo un par de errores pero pero en general estuvo muy bien eso sí fue la verdad sí fue una muy buena exhibición de este título y pues bueno también cabe recordar que si ustedes este si a ustedes les gustó el run y desean seguir al runner ahí pueden ver en pantalla el nombre de usuario del mismo y también les hacemos la invitación en este caso que si ustedes gustan ayudar en el evento con alguna donación pueden hacerlo mediante el link oficial que también pueden encontrar en uno de los paneles aquí del canal de Twitch de Speedruns español solo que no olviden colocar las siglas SRE en su donación para que la misma pueda ser leída dentro de un momento de en algún momento dentro de esta retransmisión en español ya que son miles de personas que al día llegan a hacer diversas cantidades de donaciones y es un poquito más complicado llegar a localizarlas así que si ustedes desean que en el resto de en español su donación sea leída no olviden poner no olviden poner las siglas SRE dentro de la donación además de que también pueden consultar el horario en donde pueden ver los diversos runs que van a ver a lo largo del evento que es dura siete días el cual inició el día de ayer el día de domingo y también pueden observar la lista de los diversos runners que vamos a estar haciendo comentarios en el resto de los juegos así que y ahora creo que vamos a leer